sí hombre nosotros los ilusionamos que termine en este pedacito de pavimento que sólo es de aquí al centro salud pero me parece que las autoridades han hecho oídos sordos no miran será que es un ciego no sé que también esta calle que está aquí al frente de bomberos ese es una polva son terrible este mercado ya está lleno de polvo arriba y por dentro también pues chicas quisiera que ya que ya que el alcalde no hizo eso que no lo quiso hacer le digo le pido a la señora doña lena espinal que le demuestre el alcalde que él podía ser mejor que él que arregle es hombre que lo pavimente o si es posible que le tire aunque sea porque está de tierra pero que pero que miren hombre que queda vergüenza que en medio de la ciudad nosotros todavía tenemos calles de tierra aquí no es posible para 15 años que tuvo este señor de alcalde y nunca se ha se ha este perturbado a a pavimentar este pedacito de calle a pavimentar el centro pues mejor dicho ha dejado lo más principal que es este pedazo de pavimento y aquí al centro de salud o todo lo que se llama el centro de choloma es vergonzoso de que todavía estemos con calles de tierra en el centro de la ciudad le digo a doña lena espinal que le demuestre el alcalde que él podía ser mejor que él que lo haga hombre que lo demuestre nosotros los choromeños que si de veramente amamos nuestra ciudad y que ella lo demuestre que que si él podía haber ser mejor o podría haber sido mejor que el señor alcalde que ya no está ya no está en la municipalidad ahora la situación es cuando viove aquí se encharca hay unas cantidades lagunas de agua aquí es intransitable esta calle por lo mismo amigo claro hay grandes cráteres hay grandes hoyos porque aquí estas calles son súper trajinadas ya todos los días camina carro tras carro tres por minutos entonces quiere decir que aquí ya no tiene que estar esos grandes hoyos porque los hoyos los carros los mismos carros lo hacen y cuando llueve hasta pescaditos ya andan nadando allí porque duran bastante las pozas de agua y